Algo fundamental al momento de trabajar con nuestra pintura al óleo es considerar que el soporte es lo que va a sostener nuestra pintura por lo cual debe ser un soporte que tenga la durabilidad deseada para que permanezca en el tiempo entonces en ese sentido es determinante que nuestro soporte tenga las características adecuadas para que se mantenga bien adherida nuestra pintura y perdure en el tiempo. Dentro de los diferentes materiales que pueden encontrar para trabajar con pintura puede ser papel, este papel es de 200 gramos lo ideal es que sea de 300 pero bueno funciona muy bien. También pueden encontrar dentro del mercado cartón, el cartón gris es de mis favoritos por lo económico y lo versátil para trabajar con él. También pueden encontrar macosel o comprimido o aglomerado de madera, también uno de estos puede ser el MDF, son bastante semejantes. De ahí podríamos pasar a la madera, yo prefiero la de caobilla por su textura y su resistencia también. Este en este caso específico es una aleación por así llamarlo, tiene tanto caobilla en las dos partes y en medio tiene MDF. De ahí digamos lo tradicional vendría siendo la tela, esta es una tela de algodón, de grano liso, ya está imprimada, estas los pueden encontrar, este retazo lo encontré en Casa de Arte y ya te lo venden preparado, muy económico porque son de esos pedazos que sobran. Y bueno en este caso estaba no dañado sino que la superficie se adherió con la pintura que le ponen detrás. Entonces por eso lo encontré muy barato pero bueno es de buena calidad. Y dentro de las telas digamos que la más convencional, la que más ha perdurado en la vida de la pintura es el lino por ser resistente, como pueden ver no puedo cortarlo, este hilo funciona muy bien, la trama y los urdimbres son bastante homogéneas por lo que no genera ahí ninguna irregularidad y pues por muchos años se ha utilizado. Yo lo prefiero ahora en mis obras y me funciona muy bien. Y otra de los paneles que se han comercializado recientemente son estos paneles de aluminio compuesto que son completamente inorgánicos, son completamente rígidos y no va a haber deterioro si cambia la humedad o si se llega, no sé, a cambiar la temperatura, como que son bastante estables en cuanto a la resistencia del material. No son económicos, el panel de 2.44 x 1.22 cuesta alrededor de 3.000 pesos, pero bueno, es bastante amplio y puedes ajustarlo a la medida que desees. Sí, se corta bastante fácil con un cúter. De entrada puedo decirles que si van a trabajar con lienzos ya preparados, pues sí, mi consejo sería que compren los lienzos ya preparados, no que los hagan, no quieres invertir tiempo en tiempo, dinero y energía en hacer un bastidor que no quede del todo bien. Lo que yo hago y lo que yo recomiendo siempre es comprar tu bastidor ya hecho. En Casa del Arte venden muy buenos bastidores. A mí me fascina su calidad. Yo trabajo en lino, entonces el bastidor te lo mandan ya armado. Y únicamente le paso una base de preparación. En este caso la que yo utilizo es la de Gambling, Gambling Ground. La encuentran en Casa Serra o también por internet. Entonces, antes de pasar al tema de las imprimaturas, hoy voy a hacer la demostración de preparar dos superficies. Una de ellas va a ser el panel de aluminio compuesto, para que sepamos cómo se corta y cómo se manipula. Y la otra va a ser el cartón gris, que son los que utilizamos bastante aquí en nuestras clases de pintura al óleo. Como les dije, a mí no me gusta para nada estirar la tela y pegarla en el bastidor de madera. Es una labor que requiere mucha paciencia, concentración, fuerza y determinación. Porque, pues sí, necesita como cierto cuidado para que quede muy bien estirada la tela. No que no lo pueda o que no lo sepa hacer, pero lo he hecho por muchísimo tiempo. Y ahora la verdad es que prefiero invertir mi tiempo en pintar. Para eso preparamos esto, para pintar. Entonces prefiero mejor dejar esta labor a quienes se dedican a hacer ese trabajo. Y yo simplemente dedicarme a la pintura. Sin embargo, pues bueno, para dentro del taller habrá momentos que queramos experimentar. Por ejemplo, trabajamos mucho con modelo. Entonces los lienzos o los soportes que utilizo para trabajar con modelo son cartón gris o incluso papel. A menos que sea una comisión, ya mando a hacer un lino y el lino lo preparo y lo vuelvo una obra. Ahora, también el panel de aluminio compuesto lo utilizo para esos ejercicios y para comisiones. La verdad es que esto es lo más duradero posible, lo que más va a beneficiar a la obra. Porque hablábamos en una de las clases anteriores que la película del aceite tiene cierta flexibilidad y que bueno, en la tela este movimiento puede ser, puede ser, sí, representar ahí como cierto riesgo, sí, al fin de cuentas, en el momento de la manipulación de la pintura. Se popularizó la tela por la facilidad de transportar lienzos enormes, los podemos enrollar como está este enrollado y enviarlo a cualquier parte del mundo de manera más económica que como con un panel. Entonces digamos que los pros de los lienzos es que es ligero, que es de fácil manipulación, que no necesitan un marco para presentarse. Lo puedes presentar con el bastidor ya estirado y bueno, los pros de los paneles es que no tienen esta flexibilidad, es decir, tu pintura siempre va a estar fija y eso es lo que queremos, que esté siempre fija para que no se vaya a quebrar. Son inorgánicos por lo que no absorben ningún, si no tienen ningún riesgo a ahonguearse, pero lo único malo es que son bastante pesados, aunque se pueden cortar en medidas pequeñas, que es cuando yo lo prefiero, medidas que no rebasen los 50 por 50 centímetros, 50 por 70 quizá. Prefiero usar el panel para piezas un poco más finas, cuando rebasan esa medida pues prefiero utilizar los lienzos, aunque lo único que no me gusta de los paneles es que necesitan un marco forzosamente para poder trabajar, sino como pueden observar aquí la punta de mi panel, si tras una caída sufrió este pequeño detalle y se puede arreglar con unas pinzas, ya lo he intentado, pero pues si ya terminaste tu pintura y se te llega a caer puede ser muy frustrante que se lastime la pintura, entonces es por eso que en ocasiones no lo prefiero. Entonces, lo mismo con esto, pero bueno, al final cuando son para ejercicios me duele menos que cuando es para una obra final. Digamos, en resumen, podría decirles que yo prefiero trabajar en lino estirado en bastidor, pero cuando se trata de ejercicios prefiero trabajar el cartón y cuando se trata de comisiones, también esto puede utilizar el panel, aunque sí recomiendo que se vaya a enmarcar. Ahorita les digo qué hago para identificar como mi zona segura y que mantengamos sí como el límite en donde los marqueros pueden morder la pieza para poder enmarcarla. Entonces, bueno, dicho eso, les voy a mostrar cómo preparo mis superficies, pero antes, antes quisiera hablarles un poco de las imprimaturas. Entonces, dentro de las superficies hay tres tipos que queremos o con las que podemos trabajar al momento de pintar al óleo. Unas son no absorbentes, otras son semi absorbentes y otras son bastante absorbentes. Ajustándonos a nuestro ejercicio, esta sería una superficie súper absorbente y esta sería una superficie completamente cero absorbente. Por un lado, lo que hace la imprimatura en el caso de los materiales orgánicos, como todos los que acabo de mencionar aquí, a excepción de este, incluso el papel, todos estos materiales son orgánicos, lo que quiere decir que van a reaccionar con el aceite. Queremos protegerlos del aceite y por eso utilizamos una imprimatura para sellar la superficie y alargar su vida y poder pintar sobre de ellos. Este material, que no es orgánico, podríamos pintar directamente con el óleo, pero preferimos siempre preparar la superficie por la adherencia, porque necesitamos que sí tenga cierta adherencia. A mí me gusta que sean semi absorbentes para que el óleo tenga como si una buena convivencia, ¿no? Como que queremos que las partículas y las moléculas de esta superficie se vayan adhiriendo a lo que voy poniendo encima y de esa manera generar como una película bastante fuerte y que no se separe. No queremos que de repente, tras un raspón, se levante toda la pintura, como luego se le sucede cuando, no sé si están pintando la casa de repente, y esta pintura acrílica llega un momento en el que se levanta, ¿no? Porque no se adhirió bien a la superficie. Eso es lo que precisamente no queremos. Queremos que esté bien adherida. Entonces, dentro de las diferentes bases que hay para preparar al óleo están las comerciales, como por ejemplo esta, que es un gesso acrílico, de una marca mexicana. Funciona bastante bien. Lo meto en el refri porque como es base agua, es muy fácil que se me llegue a onguear. Entonces, siempre estos los prefiero tener en el refrigerador para que no sufra ningún daño. Luego tenemos marcas internacionales que, digamos, son las que de alguna manera te aseguran una muy buena calidad. Este lo compré, ambos los compré en el Fenix. Aquí todavía tiene el precio, 279 pesos, 500 mililitros. Este seguro estuvo un poquito más barato, o perdón, sí, arriba de los 300 pesos, pero es un litro. Ok, están estos dos gessos que encontramos en las tiendas y fáciles de aplicar. Estas aplicaciones acrílicas no pueden ir sobre esta superficie porque no tiene de qué agarrarse. Han habido recientes estudios en donde hay una de las marcas acrílicas que sí son para superficies no absorbentes. Y Ruble recomienda que, incluso sobre estas superficies no absorbentes, primero tenga una capa acrílica y luego la capa de óleo, que ahorita voy para ello. Pero bueno, si están trabajando con cartón gris o cualquiera de las otras superficies que ya mencionamos, pueden aplicar directamente este gesso. Ok, lo pueden aplicar directamente, dos capas. Yo recomiendo darle una capa por detrás porque no queremos que haga esto, no que se pande. Entonces, al darle una capa seca y luego otra capa y que seque, como que recupera su posición original. Entonces, cualquier superficie orgánica podemos aplicarle gesso acrílico y va a funcionar muy bien para pintura tanto acrílica como al óleo. Luego, encontramos los medios de base aceite, que son los que prefiero utilizar para esta superficie inorgánica. O, en todo caso, si queremos asegurarnos de que la calidad sea la mejor, después de haberle aplicado por ambos lados nuestro gesso acrílico, ya que hayamos sellado esta superficie, podemos aplicar una capa de este gesso y será una superficie increíble para pintar. Entonces, si optan por irse por este lado, yo me iría directamente con dos capas de este, de Gambling Ground, o dos capas de esta superficie, de esta preparación base plomo. ¿Ok? El plomo, en este caso, pues sí, es tóxico. No queremos que entre en contacto con nuestras mucosas, ojos, nariz, boca, heridas abiertas, puesto que tiene un alto grado de toxicidad, pero bueno, bien aplicado y con las medidas de seguridad adecuadas, no tendría por qué tener ningún problema. ¿Vale? Entonces, bueno, lo único que estas, estas sí la encuentran aquí en México, en Casa Serra, el Gambling Ground, sí es un poco cara, pero bueno, vale muchísimo la pena, es la mejor textura que he encontrado y es mi favorita. Y el otro, por el contrario, Ruble, únicamente lo pueden encontrar en Estados Unidos, creo que hacen envíos bajo pedido, de hecho este creo que fue bajo pedido, solo que bueno, me parece que solo tienen la opción de enviarlo por correo nacional, entonces tardará bastante, pero bueno, el plomo lo que hace es estabilizar por completo la superficie, ya que guarda cierta flexibilidad y con los materiales como que se unen de una manera muy, muy buena. ¿Ok? Luego, en todo caso de que quisieran optar por economizar, para ejercicios sobre todo, que no quieren gastar mucho, yo utilizo el pegamento blanco artesanal de Comex, mezclado al 50% con agua y para que sea semiabsorbente le pongo la misma cantidad de volumen de calcita, o incluso un poco menos, la calcita va a ser entre más calcita más absorbente, entre menos calcita menos absorbente. ¿Ok? Entonces, bueno, rápidamente resumimos, vamos a preparar dos superficies, una con nuestro gesso, nuestro gesso económico, que es el resistor con agua y un poco de calcita, le vamos a aplicar tres capas, dos por el lado que vamos a pintar, una por detrás para que no se pandee, y la otra, la otra superficie la vamos a preparar con el, en este caso va a ser con la base de preparación, base plomo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ello. Bueno, podría, podría aplicar esto rápidamente y me ahorro muchísimo tiempo, solo que si es un poquito más caro, pero bueno, si ustedes deciden hacerlo con esto, ya saben, dos capas por donde van a pintar y una capa en donde, por la parte de atrás para que no se pandee. La forma en la que voy a preparar mi gesso económico es, van a ser dos partes de pegamento por una de agua, entonces, a esto lo voy a dividir a la mitad, queremos que sea lo suficientemente, lo suficientemente viscoso, es decir, no lo voy a hacer al 50%, porque quiero que conserve sus propiedades, y el agua lo que va a hacer es, aunque se evapora, sí como que puede hacer que se pierda esas propiedades de este resistol. Vamos a aplicar, mezclar, perdón, dos partes de resistol por una parte de agua. Esto no pasa nada, después lo intentamos integrar. Y bueno, yo utilizo esta batidora, esta batidora. Bueno, voy a recuperar el que tengo aquí. Y bueno, voy a recuperar el que tengo aquí. Gracias. 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 Más tanto. Les voy a contar un poco de la otra superficie que es el panel de aluminio para ello quiero tener limpia mi mesa que no tenga residuos de la preparación base agua entonces como les decía esta superficie se corta bastante fácil con cúter lo pueden hacer ahorita les muestro como lo hago entonces mide 32 centímetros lo voy a hacer de 32 centímetros lo voy a hacer de 32 centímetros por 42 centímetros hago una marca y me fijo que esté bien alineado yo prefiero unas pinzas para asegurarme de que no se va a mover y aquí un tip quizá muy obvio pero para cuando cortes con cúter quieres si eres diestro quieres tener la regla del lado izquierdo para que la presión que hagas hacia adentro te vaya guiando si yo hago si yo cortara con la regla hacia allá este tengo el riesgo de irme entonces aquí le voy a dar una entonces aquí le voy a dar una mido de igual manera 42 42 42 42 42 42 42 42 44 40 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 me parece también, y entonces lo alineas con tu mesa de preferencia, lo voy a hacer de este lado, y lo que va a hacer es recargar tu peso y se va a cortar fácilmente, entonces ya tengo una superficie, dos superficies listas para preparar. Estos paneles usualmente vienen protegidos con una película de plástico, y aquí, bueno, de este lado, creo que el otro ya está listo, de este lado tienes como esta textura, te dan a elegir entre las texturas que manejan, yo prefiero este lado para firmar la obra y poner ahí todos los detalles, o si gustas, pues puedes hacerlo, pintar sobre este lado. Lo que vamos a hacer ahora es lijar la superficie. Entonces, bueno, pueden usar la parte que ustedes prefieran, como les decía yo prefiero utilizar esta para pintar, y algo súper importante es que necesitan, como es cero absorbente, la base, aunque es de aceite y se adhiera, la adherencia va a ser mínima, necesita tener como cierta textura sobre la cual haga esto de lo que hablábamos hace un momento. Para ello, eh, prefiero lijarlo. Quiero lijarlo con, ahí habrá diferentes posturas, habrá que quiera hacerlo con una lija, eh, pues no tan, no tan abrasiva, en mi caso yo sí me gusta que sea lo suficientemente abrasiva sin llegar al aluminio, eso es muy importante, esto es como medio plasticoso, sin llegar a, eh, o más bien, sin, 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 sin pasar, no al aluminio, sí, sí llegas al aluminio una vez que lo lijas, pero tiene ahí una, ¿cómo decirlo?, como, eh, un aglomerado en medio, que, eh, al que no queremos llegar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lijar toda esta superficie y las orillas para que no nos llegamos a cortar. Si no tienen una lija industrial, no pasa nada, pueden comprar cualquier lija, eh, les digo que sea, pues sí, lo suficientemente abrasiva para que arañe la superficie y genere, este, esta rugosión. ¡Ja, ja! Entonces con el residuo Queremos tener cuidado de no De que quede todo por ahí Con un trapo húmedo podemos retirarlo Y de igual manera queremos limpiarlo de nuestra superficie Para que no interfiera con nuestra preparación Bueno, quiero que se evapore por completo el agua Que le pueda quedar Entonces vamos a dejarla secar Y luego este, bueno todavía no está del todo seco Y le cayó un poco de polvo, no me fijé Tengan cuidado ustedes al hacerlo Pueden ver que se pandeó No sé si se logre ver en la cámara Entonces lo que vamos a hacer con la siguiente capa Es hacer que recupere su forma Entonces bueno, como consejo pues quizá valdría la pena Si ustedes tienen el espacio tener dos espacios Donde lijar, uno donde lijar y otro donde preparar sus bastidores Para que no les pase esto que a mí me pasó Entonces bueno, vamos a aprovechar y aplicamos Una segunda capa No una segunda capa, perdón Sino más bien del otro lado Que como a este no le cayó el polvo Esta va a ser mi superficie En la cual voy a pintar Entonces estoy intermedializando mi superficie Para que por un lado sea resistente al aceite Pero por el otro también para que no absorba humedad ¿Vale? Esta guarda todavía humedad Vamos a darle un momento para que termine de secar Esto es algo que yo prefiero hacer para estar seguros De que más bien darle seguridad al carpintero A quien haga el marco pues De que puede morder la obra Es darle medio centímetro de cada lado Y este medio centímetro lo marca con el cúter Entonces igual le doy tres pasadas Y de esta manera indico digamos la zona segura De donde quiero pintar Para considerar que fuera de la línea Muy probablemente el marco que se le ponga Va a morder digamos ese espacio ¿Ok? Entonces bueno Ya que está marcado Viene lo divertido Tiene que estar completamente seco Se va a sentir áspera la superficie Eso es deseable Queremos que agarre Entonces antes de abrirlo Quieres agitar muy bien tu Tu producto para Todo el pigmento asentado Se mezcle Con Con tu aglutinante Estas son buenísimas Igual las venden en Comex Y son multiusos Entonces usualmente con el Gambling Ground Lo aplicaría con esta espátula Al ser de goma Son de estas como para repostería Para hacer pasteles Por su aplicación como Para que quede como lo más parejito posible Pero como la Preparación de base Plomo Se siente bastante líquida Lo voy a hacer con una Brocha Tengan a la mano siempre Toallitas Por si se llegan a manchar Puedan limpiarlo Rápidamente Entonces para Trabajar con esto Voy a utilizar una brocha Ya que es lo suficientemente líquida Y quiero que sea una brocha Pues de un pelo Suave Para que La pintura se deposite Y no se arañe Ok Entonces Lo vamos a hacer De la manera De una manera similar A como lo hicimos Con la otra Preparación Entonces como vieron El bote de hace rato Estaba bastante Amarillo Es normal Por el aceite de linaza Pero bueno Al estar preparado con plomo Supone ser una superficie Muy Estable También cabe mencionar Que Ruble Pues se asegura De la calidad De sus materiales Por lo que Si tendríamos que poder Confiar Ciegamente En esta preparación Aquí no pasa nada Si me paso Fuera de mi área Segura La que acabo de marcar Queremos que todo Este preparado Para que todo Reciba Pintura Y bueno Como es De plomo Va a tardar En secar Relativamente Rápido Por ahí Escuché También Que hay que tener En consideración Que no es muy bueno Aplicar una imprimatura Base de aceite Con blanco De titanio Ya que el blanco De titanio Seca Muy lento Demasiado lento Y con el aceite Bueno Si tiende a craquelarse Con el tiempo Pues no es De un día para otro Entonces Si van a hacer Una imprimatura Con aceite Lo mejor Es O lo más recomendado De acuerdo con Rublev Es que sea De plomo O bueno En su caso También la de gambling Es muy buena Aunque esa seguramente Si tiene titanio De esta Queremos aplicar Dos capas Por lo que Pues deberemos Esperar a que Seque Que seque Al tacto Probablemente En Unos Tres días Pueda aplicar La siguiente capa Y luego Idealmente Como tiene que Curar la superficie Habrá que esperar De tres A cuatro Semanas Hasta poder Pintar Es digamos Lo único Lo único Pues si Defecto Que le podría Encontrar A esta A esta superficie Es también La de gambling Necesitan un tiempo Para curar Puesto que Como es aceite Y se oxida Necesita Justo como Sí Curar Con las otras Se recomienda Que pase Una semana En lo que Cura El Material Con la superficie Entonces bueno Aquí están Quedándose Algunas marquitas Si estuviera Trabajando Con una brocha De cerda Muy probablemente Quedaría un poquito Más rayado Pero bueno En la segunda capa Nos repondremos Entonces pueden Difuminar Lo más que puedan También Como lo estoy Haciendo ahora Y bueno Esta es Nuestra capa De base De preparación De base De aceite Con plomo Queremos Dejarla Secar Tranquilamente Esto Acuérdense Siempre Con precaución Sella La superficie Y se puede Ir de vuelta A donde Estaba Guardada La brocha Recuerden Que hay que Limpiarla Entonces Digo No inmediatamente Lo voy a hacer Después de Preparar la otra Pero lo hago Con solvente Porque es base De aceite Y luego El procedimiento Que ya todos Conocemos De limpieza De nuestros Pinceles Muy importante Quieren dejar En una superficie Plana Completamente Plana Para que no se Escurra Para que no se Escurra Hacia ningún Lado Aquí como Maché un poco Con mi trapito De uso Rudo Puedo Limpiarlo Aunque sea base De aceite Lo voy a Levantar Y luego El trapo Con un poco De jabón Se va A limpiar Entonces Pueden ver Que más o menos Recuperó su forma Sigue un poco Ondulado Es porque Guardó humedad En el centro No pasa nada Está muy bien Cuando esté Completamente seco Y esa humedad Liberada Recuperará su forma Entonces Bueno Ya sabemos Que aquí hay un poco De polvo De la superficie Anterior No voy a ocupar Esta parte La voy a dejar Por detrás Y esta Que fue la segunda Que le di Es la que voy a ocupar Entonces Manos A la obra Van a darse cuenta Que la pintura Va a fluir Un poco mejor Eso significa Que nuestra superficie Está siendo Menos absorbente Que como Originalmente Y Esto Digamos Es un claro ejemplo De trabajar Con una superficie Absorbente Y una superficie Semi Absorbente Al hacer una superficie Absorbente Cuando trabajamos Con óleo Vamos a sentir Que nuestra pincelada Como que se detiene Como que no corre Si Vas a hacer Capas muy gruesas De pintura Impastos Es recomendable Que sea una superficie Absorbente Para que la pintura Tenga a que sostenerse Pero si trabajas Capas delgadas Como yo Y te gustan los detalles Te va a funcionar Más una superficie Semiabsorbente O casi que no absorbente Porque la pintura Va a fluir Con bastante fluidez Valga la redundancia Y va a ser De fácil aplicación Si se dan cuenta Hace rato Nos costó un poquito más Rellenar Toda la superficie Es por eso mismo Porque estaba absorbiendo Nuestro material Entonces ahorita Que ya es una capa Menos absorbente Quedará Increíble Para pintar ¿Vale? Listo Lo mismo Aquí este si se saca Súper rápido Entonces quieren Quieren guardar O echar su brocha A un contenedor Con agua Para que No se No se deteriore Y entonces Tenemos Nuestras dos superficies Preparadas Bueno aquí Como pastelero Se las voy a mostrar O las voy a dejar Aquí más bien Limpio antes De cualquier Residuo Tengo mi superficie De cartón Preparada con Una base Con agua Que funciona Muy bien Para pintar Aunque en términos De permanencia Puede ser Menos Permanente Y tengo mi superficie Rígida De panel de aluminio Inorgánica Que va a Perdurar Toda la existencia ¿No? Hasta que Hasta que Se erosione El material Que se yo Pero va a durar Bastantes años Las diferencias Es que Esta la preparé Con una base acrílica Y esta con una base Aceite Y con Con plomo En este caso Y aquí con calcita ¿No? Esta va a ser Semiabsorbente Esta también Por la Por la Poca cantidad De calcita Que le agregue Y Nada A esta le faltará Una capa Que no se la daré En esta ocasión Sino hasta dentro De tres días Que haya secado Por completo Bueno después de Haber preparado Su geso Lo pueden echar En un recipiente Con De vidrio Y lo que yo hago Para que No se Luego con las tapas Se adhiere Y Es imposible Abrirlas Entonces Ahí me genera Dolores de muñeca Y de cabeza El Intentar ahí Estar abriendo Las Tapas De los frascos Esto es porque Se va sedimentando El pegamento Y poco a poco Pues si Como generando Ahí una Costra Que No solo Presiona Sino que se adhiere Tanto a la tapa Como al vidrio Entonces lo que yo hago Con un poquito de plástico Puede ser de cocina Si gustan O Este que es Un poco grado industrial Es generar Una superficie Una división Y Y al sellarlo Mantener la tapa Limpia Siempre Y entonces Aunque Lo agitemos Aunque lo agitemos Esta va a abrir Fácilmente Ok Se va a mantener Separado Del líquido Por así decirlo Y al refri Espero que Haya resuelto Sus dudas Sobre preparación De materiales Los siguientes pasos Serían Después de haber Trabajado con la imagen Que Ahora les mostraré Cómo se hace En este mismo video Ya que tengan Su imagen De referencia Y ya que Se hayan decidido Por transferirla Con óleo O transferirla Con carboncillo Seguirán Los siguientes pasos Lo vamos a hacer Poco a poco Con estos videos Que les quiero compartir Para que tengan Justamente El paso a paso De cómo hacer Sus pinturas Desde cero Les compartiré Un poco Sobre cómo deben De preparar Sus imágenes De forma digital Para poder Transferirlas A sus lienzos Papeles O cartones Preparados Lo que yo hago Es lo siguiente Bueno Primero que nada Sepan que Si van a hacer Copias Como por ejemplo Vamos a trabajar Con esta imagen Con una de nuestras Alumnas Wikipedia Tiene Una sección De imágenes En donde pueden Buscar La imagen Y usualmente Tienen muy buena Resolución Esta por ejemplo La he encontrado De 3800 Por 4700 Pixeles Entonces Lo que van a hacer Es picar la imagen Y siempre Quieren Darle Click En el icono De más Para asegurarse De que la van a descargar En el máximo Tamaño Que está Dentro De Wikipedia Le van a guardar Imagen como Y la mandan Para la carpeta Que quieran Yo ya la había descargado Entonces por eso Me apareció Este mensaje Entonces Hay dos métodos Para trabajar Con nuestras Imágenes digitales Para trabajar Para poder Transferirlas A nuestro lienzo Siempre digo Que dibujar Es Importantísimo Y usualmente En otros cursos Lo que les harán Hacer Es hacer La imagen Copiarla Digamos Imprimirla Y copiarla En el lienzo Directamente Pero eso De alguna forma Va a Verse Complicado Si tus Habilidades De dibujo No están Desarrolladas Al máximo Entonces No tiene nada De malo Copiar La imagen Es más bien Una herramienta Y como toda herramienta En esta vida Hay que usarla Entonces Yo tengo aquí La imagen Como les decía Hay dos formas De realizar Este proceso La primera De ellas Es con Tu imagen Original Lo que voy a hacer Es lo siguiente En Photoshop Quienes tengan Photoshop Y si no Pueden Utilizar Algún otro Software De uso libre En realidad Es muy sencillo Lo que vamos a hacer En esta primera En esta primera fase Incluso Los teléfonos Ya tienen esta función De pasar la imagen A blanco y negro Pero además de ello No solo quiero Pasarla a blanco y negro Sino también Quiero modificar Algunos de sus valores Como lo voy a hacer A continuación Command Option Shift Y B Grande Para Pasarla A blanco y negro O Pueden irse A imagen A ajustes Y por ahí Debe estar Blanco y negro Aquí está Aquí todavía No le voy a mover nada Lo voy a dejar Así como tal Pero si me voy a ir Otra vez a Imagen Ajustes Sombras Sombras E iluminaciones Aquí por default Les va a aparecer Esta Este 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 35 35% No lo quiero tan Iluminado Entonces lo voy a bajar A 15% Para alcanzar Lo que va a hacer Es que las sombras Las va a aclarar Para ver más detalles Y en el lado De las iluminaciones Lo que quiero Es que no se Sienta tan Iluminado Ni El espacio Estoy Un poco como Ampliando el espectro Quitando El contraste Y como Sí Como adaptando La imagen A tenerla A medios Tornos Bueno aquí Si hay más opciones Pueden meterse A detalles Más específicos Con esto Es más que suficiente Y luego Lo que hago Es simplemente Ir a brillo Y contraste Incrementar Un poquito El brillo Me lo llevo A 20 Y luego El contraste Me lo voy a llevar A 30 De esta manera Tengo una imagen Que me va a funcionar Bastante Para ver Tanto los detalles Como las luces Y Bueno si bien Bueno antes de pasar Al siguiente paso Dentro de esta opción Es importante Recalcar que Dentro de Al momento que estén Transfiriendo la imagen Se preguntarán Cuáles son las Líneas clave ¿No? Aquí Es una imagen Que tiene Pues sí Cierta complicación Por lo que Van a tener que Pues respetar Tanto el dibujo Como cada uno De los detallitos ¿No? Todo esto Que es parte Del dibujo Que presenta Digamos Por así decirlo Un contorno Va a resultar Muy útil Al momento De trabajarlo En pintura Esta idea De que En la pintura Se resuelve La imagen La imagen Es desde mi perspectiva Puro mito Ya que El 85% De la pintura Es el dibujo Entonces Todos estos Pequeños detalles Bueno me refiero Por ejemplo Dentro de esta Pluma Lo que yo haría Sería Dibujar El contorno De este De esta forma Y luego Quizá La forma Más grande Quizá Esta luz Haría Este dibujo Quizá Dentro de las plumas O dentro De estos detalles Dentro de estos Pequeños detalles No haría Todos Quizá Entre cerrando Los ojos Los más Prominentes Como Este destello Estas sombras Esta sí De aquí Que está Marcada Por acá Eso sí Lo haría Puesto que Va a representar Una gran ayuda Al momento De empezar A trabajar En pintura Porque lo que Queremos resolver Es justamente La imagen A partir El dibujo De la imagen Y eso Nos va A ayudar Bastante Entonces Ya que la tengo Con estos valores En blanco y negro La voy a guardar Asegúrense De darle Guardar como Para que no se Sobreescriba Su archivo original Y aquí Le pueden poner Al final Del título BN Indicando que es La imagen En blanco y negro Y Ahí está Como yo sé Que mi Que mi soporte Mide 40 por 30 centímetros Va a ser el tamaño Que le voy a dar A la imagen Y esa imagen La voy a tener que imprimir En dos tabloides Para que quepa A la perfección Dentro de mi Dentro de mi Soporte Ya que El tabloide Que es digamos Como la impresión Más grande Dentro de Lo comercial En el papel Que necesitamos Claro que hay Plotter Pero luego El plotter Cuando son Plastas grandes De pigmento De pigmento Se atrofia la máquina Y no todos Los lugares De impresión Te la aceptan Queremos imprimir Esta imagen En blanco y negro En un papel Muy delgado Porque queremos Que sea nuestra calca Entonces tiene que Si ser un papel Bond Como el común Y corriente Que conocemos Que es de 70 gramos Entonces Para ello Bueno Yo ya sé Que tengo que ocupar Dos tabloides Porque la medida De mi tabloide Es de 43 Es 18 Por 27 94 En centímetros Lo voy a poner Horizontal Para tener Mi imagen Digamos Vertical Y le doy a crear Esto es en Illustrator Aquí sí Quizá Bueno Seguramente con Canva También se puede hacer Como software De uso libre Pero no lo he usado No estoy seguro Así que no quiero Mentirles Voy a Arrastrar Mi imagen En blanco y negro Y bueno En Photoshop La imagen Mide 16 Por 19 Me va a convenir Agrandarla En Photoshop Entonces regreso A mi archivo De Photoshop En imagen Me voy a Tamaño de imagen Y Quiero que Bueno Esta casilla Siempre que esté Clicada Para que conserve La proporción Me voy a El más grande Y voy a poner 40 centímetros Y me voy a dar cuenta Que mide 33 Centímetros Más que mi soporte Entonces lo que voy a hacer Es Bueno Tengo dos opciones Puedo Respetar El alto Pero voy a tener que Recortarlo De los lados O puedo hacerla O puedo hacerla un poco Más pequeña Llevándomelo A 30 En el lado Más corto Pero voy a tener De ambos lados Digamos Un espacio En blanco O bien Lo que podría hacer Y ahorita Se los muestro Que Photoshop Tiene esa función Es Ayudarme Con la inteligencia Artificial Entonces Esto tendría que hacerlo Con la imagen Original Por lo que Me voy a ir A archivo Bueno Se los voy a hacer No más como para Para fines Ilustrativos Ok Esta Como la guardé La imagen original Dejó de ser La imagen original Entonces voy a abrir La imagen a color Y en esta imagen Bueno Aquí podemos observar Que tiene una línea Blanca Esto no me gusta Entonces Primero voy a recortar La imagen hacia adentro Un poquito no más Desaparezco la línea blanca Y luego En La herramienta de cortar En proporción Voy a poner 40 centímetros Por 30 centímetros Al revés Es primero El lado más corto Y luego el lado más largo Perdón Perdón El primero El ancho Y luego el alto Y en resolución Quiero que sea 300 píxeles Por pulgada Eso es súper importante Que es como la medida estándar A la que se imprime Una imagen Y aquí Y aquí lo que voy a hacer Es para que mida El total De mi soporte Voy a incrementarla A esa proporción Y entonces En ampliación generativa Mientras esté esto activado Lo puedo desactivar Me parece Me parece que Voy a necesitar la barra Del zoom Sí, más bien Lo voy a cliquear Aquí Y le voy a dar Generar Y entonces El programa va a trabajar No le puse ningún prompt Para no alterar la imagen Lo va a hacer Con lo que Tiene a la mano Y entonces Aquí te da Tres opciones Es la primera Esta es la segunda Y esta es la tercera Desde mi punto de vista Creo que la más Lograda Puede ser Esta Como que parece Se forma Este círculo Que está aquí En contraposición Con estas formas Como muy cuadradas De este lado De la imagen La tercera opción Que ya se me trabó Es que está mejorando Los detalles En la tercera opción Algo le piqué Si en la tercera opción Esto está cortado raro Y aquí también Como que hay una falla Y en la primera opción Ahí está Este patrón repetido Entonces me voy a quedar Con la segunda imagen Y aquí lo que quiero Es Acoplar la imagen Porque Al momento de hacer La ampliación generativa Crea una máscara Y esa es la máscara De digamos De lo que generó Esta inteligencia artificial Entonces me voy a capa Y acoplar imagen De esta manera Tengo ya mi imagen En el tamaño Que necesito Para mi soporte Entonces Le voy a dar guardar Guardar como En opción 2 Y luego voy a hacer Y luego voy a hacer Lo que ya habíamos hecho Con la otra imagen Blanco y negro Sombras y iluminaciones En los valores En los valores Ya sabemos que queremos 15 Y 15 En los brillos Quiero que tenga 20 de brillo Y 30 de contraste Y le doy guardar Como una copia Para no tener que escribir Otro nombre Entonces Tengo ya Mis dos Opciones Solamente que Recordemos Que en la opción 1 Tengo que ajustar El tamaño Ya que no está Al tamaño De mi soporte Entonces Lo voy a recortar De los lados ¿Vale? Recorto de los lados Y recorto de los lados Si me fijan No cambió Aquí Digo Como sé que El recorte Se hizo En medio Justamente en medio Digamos por default En donde lo puso La aplicación Sé que es La misma imagen Si hiciera Un recorte Diferente Sobre la original Para encuadrar La imagen Les recomiendo Que borran esta Preparen su original Y después de que Tengan su original Ya la pasan A blanco y negro ¿Vale? Como yo no le moví Le doy guardar A mi original También Ups Cancelar Le doy guardar Puedo cerrar Photoshop Y entonces Si Ya que Elijan La opción más Adecuada Lo que van a hacer Es lo siguiente Lo arrastro A Illustrator Verifico Que mida 30 30 por 40 Efectivamente Aquí Mire Por alguna razón Como que no No me acepta Cambiar el Tamaño Porque Como pueden ver Está en decimales Muy aproximados A los dólares Pero bueno Como nos gusta A la perfección Vamos a quitar Este botón Activado Y le voy a dar 30 por 40 Y de esa manera El objeto El objeto Va a medir Esa Medida Entonces Ya dijimos Que en nuestro Tabloide No cabe La imagen Completa Si se fijan Hay casi Un centímetro Por lado Entonces Lo que voy a hacer Es Ajustar Mi imagen La quiero Completamente Al centro Y a la mitad De estos dos Tabloides Que he unido Manualmente La voy a duplicar La puedo duplicar De la siguiente manera Haciendo Command o Control C Y luego Command Shift V Eso va a pegar La imagen En el mismo lugar Y entonces Es como si la estuviera Duplicando exactamente En el mismo lugar Luego selecciono La de hasta arriba Y le doy En recortar imagen Me la voy a llevar Hasta la esquina De aquí Y Lo voy a alinear Con la línea De Mis De mis Dos tabloides Ahí recorté La primera Luego Recortar imagen Y hago lo mismo Con La segunda Centro de las imágenes Muy importante Porque si las dejo Como Las tenía Al momento De imprimir Siempre hay un borde Por los rodillos Que jalan La hojita De papel Entonces tengo Mi archivo Listo Y lo que voy a hacer Es guardarlo Exportarlo Como JPG Como nos gusta El orden Me voy a mi carpeta De milen Esta es La opción Dos Y en la opción Dos Le voy a aplicar Para crear Para crear una nueva Carpeta Y le voy a poner Imprenta O impresión O el nombre Que quiera Muy importante Picarle en usar Mesas de trabajo Y JPG Vale Le dan Exportar Está bien Está bien Que esté en Semillica No pasa nada Lo importante Es que esté A una resolución De 300 dpi Y como calidad Entre A partir De 8 Funciona muy bien Si baja Empieza a hacerse Más pixelado El archivo Y bueno Por ende Pesa menos Entonces queremos Que esté en 8 A 300 dpi Le doy ok Y mi imagen Se va a guardar En este lado Entonces Para la imagen A color Para tener La referencia A color Lo que voy a hacer Es arrastrar Nuevamente Mi imagen Y como es Un tamaño Bastante Accesible No necesito Los dos Tabloides Me quedo Con uno solo Y ajusto La imagen Al tamaño De mi Tabloide En este caso Como sé que mide 27 Noventa y tantos Le voy a dar De tamaño máximo 27 Para dejar Un margen De unos cuantos milímetros Y entonces Otra vez Archivo Guardar como Perdón No es guardar como Sino exportar Exportar como Me voy a mi Carpetita imprenta Le doy Tiene El anterior Tenía sin título Entonces aquí Le voy a dar Sin título Color Exportar Y los mismos patrones Carácteres 300 píxeles por pulgada Y una calidad De 8 De esta manera Tengo Mi opción 1 Mi opción 1 Lista para ir a Lumen Yo tengo Lumen cerca Puedo imprimir ahí Si tienen otro Distribuidor Está perfecto Y este Este archivo A color Es muy importante Imprimirlo En Un papel Grueso De 300 gramos En una cartulina Puede ser Cartulina sulfatada Tienen también Cartulina Opalina O papel O papel cuché De 300 gramos Sobre todo Para que la imagen Se mantenga Digamos Lo más Duradera posible Mientras estamos Trabajando En nuestra pintura Y las otras dos Imágenes Súper importante Y también Para que le salga Bastante económico En papel bond Del comercial Del de 70 gramos Con esto Será más Que suficiente Entonces Esa es nuestra Nuestra opción 1 Y la opción 2 Sería La siguiente Con esta misma Imagen Bueno Aquí tengo Dos opciones Dentro de mi Opción 2 Entonces Digamos Esta es Versión Rápida Y les voy a hacer La Versión Adecuada Para la Versión Adecuada Bueno En este caso Voy a elegir La imagen Que me generó La inteligencia Artificial Me la voy a llevar A Photoshop Creo que también Procreate Podría ser Buena opción Y aquí Generaré Dos capas La primera De ellas Quiero mandarla Atrás De mi original Entonces Tengo que Hacer doble clic Para desbloquear La capa Selecciono Dentro de la capa Que acabo de crear Y que está debajo De mi original Todo el lienzo Y pues Presionar Opción Backspace Se va A ir a negro Ese no lo queremos Queremos más bien blanco Y entonces tendría que ser Command Backspace O Control Backspace Va A este Le voy a poner De opacidad 50% Y ambas Las quiero bloquear Para no Meterme En ellas Ok Y trabajar solamente En la capa Que está arriba De mi original Luego Aquí Si quieren un iPad Y una pluma Para el iPad O para la tableta Les va a funcionar muy bien En mi caso Yo estoy trabajando Con una Wacom Entonces Esta Aunque es la versión Más adecuada De trabajar tus imágenes Pues resulta quizá Un poco más Cara Por así decirlo No es que yo haya trabajado Toda la vida Con Wacom En realidad Es muy reciente Pero la verdad Es que cuando lo descubrí Vi La nobleza De tener un Buen dibujo Realizado Con esta cosa Al momento de Transferirla A mi lienzo Y lo que voy a hacer Aquí Es Bueno Puedes poner F Y F En el teclado Para hacerlo Photoshop En pantalla completa Y aquí Bueno Vas a trabajar Con La pluma Yo prefiero Este tipo De pincel Con una Dureza De 100 Y bueno Aquí el puntaje Como la imagen Está a tamaño real Por así decirlo De 30 por 40 A 300 Dpi Necesito Un puntaje De 7 Para poder Hacer líneas Más o menos Visibles Ni tan Delgaditas Ni tan Gruesas Y aquí Que es lo que Vas a hacer Hay varios Tipos de borde En nuestras Imágenes El más común Es el que Podría Definirse Como contorno O un borde Cortante Y este borde Y este borde cortante Lo que queremos Es Trazarlo Ok Si se fijan Estoy haciendo Los movimientos Pequeños En lugar De Hacerlo De un solo Movimiento Porque Eso Por un lado Vuelve un poco Torpe Nuestro trazo Y por el otro Hace que se Entienda Como Un contorno Como caricaturesco Si aquí yo tengo Un poco más de práctica Entonces Digamos Puedo hacer esta línea Que se ve Más o menos deseable Pero Digamos Por eso insisto Muchísimo En Que Practique mucho Su dibujo Con modelo Para que Mejoren en su Técnica de dibujo Y tengan líneas Cada vez Mejores Entonces Digamos Lo que yo prefiero Es Lo siguiente Como ir trazando Poco a poco El dibujo Que se sienta la línea Como entra Y como sale Habrá momentos En donde sea más delgadita Y habrá momentos En donde sea más gruesa Y Poco a poco Ir Rellenando O bueno Abarcando Haciendo ese mapa De dibujo Para hacer una diferencia Ese es el borde cortante El borde Digamos El contorno Y hay bordes perdidos Como este Aquí no hay un borde perdido Y no quiero Hacer esto Porque Marca una Delimitación Muy cortante Entonces Aquí lo que yo prefiero Es un poco Jugar Con Con el Con el Borde Haciendo Alusión Como representándolo O buscar Como cierto Juego Por así decirlo Para representar Un borde perdido Y luego habrá Digamos Un borde suave Como este Que quizá En algunos momentos Valga la pena Tratar de Entenderlo Como un Borde cortante Pero luego Cuando se Empiece A suavizar Más Puedo Utilizar Igual Nuevamente Nuevas Líneas Ok Estas Estas líneas Que vemos Aquí Muy claramente Yo no las haría Sino más bien Intentaría Resolverlas En la pintura Porque luego Al trazarlas Al transferirlas Las líneas Como que Guardan Ahí Si no es muy Cubriente Tu pintura Vas a necesitar Muchas capas Para poder Borrarlas Entonces En lugar de En lugar de Hacerlas Yo prefiero Dejarlas Eh Lisas Entonces Esto lo entendería Igual como Un borde Suave Donde Hay Cierto Momento De Dureza Y luego Se Se Suaviza ¿Qué sucede Con Estas Pequeñas Bueno Con el collar De perlas Que tienen Aquí momentos De luz Muy Marcado Aquí Los contornos Que son duros Pues busco Representarlos Y aquellos En donde se Pierde Por Digamos El valor Trato de Hacerlo De forma Sutil Y En estos Momentos Si me Gusta Indicarlos Como Como Coordenada Dentro De mi Dentro De mi Dibujo Para Que sea Claro En la Pintura Ok Luego Habrá Momentos Un poco Más Digamos Confusos Como Estos Que tienen Una Tela En donde Hay Cierta Transparencia Aquí Tengo Que Buscar Esas Líneas Que Están Muy Marcadas Y Luego En estos Momentos En donde Se Más Abstracto Me Voy Apoyar En Las Líneas Que Sean Lo Más Evidentes Posibles Y Estas Podrían No Indicarlas Aquí Si Tenemos Una Línea Muy Evidente Y Aquí Empieza A Ver También Como Un Cambio De Valor Lo Que Estoy Buscando Es Justamente Ese Cambio De Valor En Cada Una De Las Formas Que Estoy Tratando De Representar Ok Entonces Podría Dejarlo Eso Me Va A Ayudar Bastante Luego Aquí Pues También Genera Confusión Pero Pues Quieres Marcar Donde Va A Caer Digamos Este Si Está Muy Evidente Este Aquí También Este Aquí También Pero Luego Piensas Ok En La Pintura Voy A Hacer Esta Transparencia Sería Bueno Que Si Marques Esta Parte De Aquí Y Esta Otra De Acá Que Es Donde Va A Caer La Que Otra Lo que Hablábamos Hace Un Momento De De Identificar Las Líneas Clave De Mi Dibujo Y De Representarlo Sobre Todo En Estos Detalles Tan Intrincados Pues Quieres Si Buscar Digamos Y Dedicar El Mayor Tiempo Posible A Tu Dibujo Para No Batallar En La Tintura Entonces Como Decíamos Las Formas Más Evidentes Son Estas Luego Esta De Aquí Que Igual Queremos Como Tratar De Emular El Ritmo Del Dibujo Luego Esto Se Empieza A Tornar Un Poco Más Abstracto Entonces Voy Solamente A Recuperar Ciertas Líneas Que Sean Como Bastante Evidentes Aquí También Es Muy Obvio Entonces Voy A Recuperarlo Y Luego Acá Quizá Lo Común Sería Hacer Dos Líneas Como Para Marcar Esos Cambios De Valor Pero Rompe Con Lo Orgánico Del Dibujo Entonces Quiero Mejor Intentar Hacer Esos Cambios De Valores Si En La Pintura Pero Me Voy A Apoyar Por Identificar Como El Ritmo De Estos Pequeños Detalles Que Vemos Aquí Ok Entonces Aquí Si Va a Ser Muy Tedioso Si Estás Iniciando En El Proceso Pictórico Quizá Esta Imagen No Sea La Más Conveniente Yo Pues Creo Bastante En Los Retos Entonces Aunque No Sea Conveniente Para Niveles Principiantes Si Te Quieres Animar A Hacer El Dibujo Bueno Adelante Solo Hay que Considerar Que Vamos A Necesitar Muchísima Paciencia Para Lograr Captar Cada Uno De Los Detalles Ok Al Final Digamos Al Realizado El Dibujo De Mi Imagen Al Claro Detalle Bueno A ver Vamos A Ejemplificar Rápidamente Cómo Haríamos El Cabello Aquí Sucede Un Poco Lo Mismo Bueno Vámonos Desde Desde Las Cejas Bueno Aquí No Hay Bordes Duros Como Tal Todos Son Una Mezcla Entre Bordes Suaves Y Bordes No Tan Suaves Entonces Yo Marcaría Esta Parte De Aquí Luego Miría Con Esta Parte De Aquí Intentaría Identificar Ese Cambio De Valor Con Pequeñas Líneas Y Trataría De Buscar Justamente Como Los Puntos Estructurales De Dibujo Ok Todos Es Cambios De Valores Muy Sutiles Quizá No Necesite Hacerlos Y Dentro Del Ojo Aquí Puedo Marcar Un Poco El Párpado Que Sutilmente Se Hace Notar Luego Las Pestañas El Párpado Siempre Van Marcar Unas Sombras Sobre La Esclerótica Pupila Iris Y El Brillo Ok Lo Mismo Con Líneas Muy Sutiles No Estoy Haciendo Un Contorno Estoy Tratando De Identificar La Forma Ahí Está Y Luego Encima El Cabello Buscaría Los Más Evidentes Que Son Estos Y Luego Aquí No Me Tengamos El Tiempo Y Queremos Hacerla Digamos Dedicar Ese Tiempo Lo que Voy a Hacer Es Entrecerrar Los Ojos Y Aquellas Líneas Que Alcanzo A Distinguir Son Las Que Voy A Marcar Vale Entonces No Me Preocupo Por Un Detalle Tan Minucioso Sino Más Bien Quiero Encontrar La Forma Del Volumen De Lo Que Me Hace Ver Como Tridimensional La Imagen La Cara Bueno Algunos Estos Estarán Marcados Otros Puedo Resolverlos En La Pintura Y Así Me Voy Lo Que No Quisiera Que Sucediera Es Lo Siguiente Vamos A Ver Como No Debe De Hacerse Este Dibujo Con Este Tipo De Herramientas Usualmente Estamos Vamos Estar Muy Acostumbrados A Pensar Nuestro Cerebro Tiende A Simbolizar Todo Entonces Como Que Lo Tridimensional Inmediatamente Lo Conceptualizamos Como Bidimensional Y Entonces Queremos Hacer Este Tipo De Dibujo Y Entonces Eso De Alguna Manera Pues Como Que Vuelve Muy Bidimensional Nuestro Nuestro Dibujo Que No Es Que Este Mal Pero Pues Prefiero Muchísimo La Otra La Otra Versión No Vamos A Ver Cómo Cambiar Nuestro Dibujo Voy a Copiarlo Y Me voy Para Atrás Y En 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 Una Nueva Capa Lo Voy A Pegar Para Que Podamos Ver Como La Diferencia Hoy Command Shift P Para Pegar En Lugar Entonces Tenemos Tenemos Un Dibujo Un Dibujo Poco Más Sutil Y Del Otro Dibujo Un Poco Más Tosco Ok No Es Que Haya Uno Como Como Mejor Sino Que Yo En Lo Personal Prefiero Este Dibujo Que Va Más Con La Forma Como De Alguna Manera Está Buscando Representar Ese Volumen Y El Otro Es Un Poco Más Literal Por Así Decirlo Entonces Como Que Lo Bidimensionaliza Ok Entonces Con Esto En Mente Lo Que Vamos A Hacer Imaginemos Que Ya Tenemos Nuestro Dibujo Listo Para Imprimir Lo Que Voy A Hacer Es Lo Siguiente Me Voy A Hacia Atrás Quiero Deshacerme De Mi Capa Principal No Lo Necesito Ya Me Lo Que Si Necesito Es Que Quede Del Tamaño De La Imagen Original Entonces Bueno Supongo Que Aquí Está Nuestro Dibujo Luego Voy A Dar Archivo Imagen Acoplar Imagen Bueno Antes Si Por Alguna Razón La Pluma Que Utilizaron Estaba Muy Delgada Y El Dibujo Sienten Que No Se Percibe Lo Que Pueden Hacer Es Duplicar La Capa Con Command J O Control J Entonces Eso Va A Reforzar La Línea De Dibujo Acoplan La Imagen La Capa Y La Guardan Como Imagen Guardar Como En la Opción 1 Me Voy Acá Y Voy A Generar Bueno Va A Poner Dibujo En JPG Guardar Y Listo Lo Que Me Gusta Mucho De Esta Opción Por Un Lado Es Que Tienes Como Decirlo Una Fidelidad Una Mayor Fidelidad En Cuanto A Tu Referencia Bueno No Mayor De Infidelidad Quizá La Mayor Fidelidad Se Alcance Con La Otra Opción Que Es Imprimirla En Blanco Y Negro Y Luego Armarla Y Pegarla En Dos En Dos Tabloides Y Luego Transferirla Pero Lo Que Me Gusta Esta Es Que Hay Una Interpretación Ya Digamos Muy Directa Con La Imagen En Cuanto Al Dibujo Y Que Lo Puedes Abrir Lo Puedes Imprimir En Un Solo En Un Solo Papel No Hay Necesidad De Hacer Dos Tabloides Y Recortarlos Y Pegarlos Entonces Lo Que De Ancho Por Lo Que Yo Quiera De Largo Tengo Un Plotter De 90 Centímetros Si Hay Que Tener En Cuenta Que Siempre Va A Haber Un Margen De Un Centímetro Sería De 88 De Un Centímetro El Cual Ese Centímetro Va A Ser El Que Por El Que Pasan Los Rodillos Que Ya Hemos Hablado Los Rodillos Que Jalan El Papel Entonces Esta Es Mi Área Segura La Que Está Dentro De De Este Recuardo De Este Recuadro Que Acabo De Hacer Lo Voy A Bloquear Para Que No Haya Tema Y En La Otra Voy A Jalar Mi Dibujo Que Acabo De Hacer Como La Imagen De Photoshop No Genero El Contorno Lo Que Voy A Hacer Es Hacer Un Contorno Que Mida Lo Lo Hice Al Revés Lo Volteo A 90 Grados El Contorno Lo Quiero Negro Para No Confundirme Y Únicamente Quiero Contorno No Necesito Fondo Entonces Alineo Ambas Imágenes Las Agrupo A Mi Lo Personal Me Gusta Darle Un Centímetro De Margen Para Que Al Momento De Imprimir Y Recortar Tenga Ese Centímetro De Guía Entonces Lo Vuelvo Agrupar Y Esto Lo Pongo En Horizontal Para No Gastar Tampoco Tanto Papel Como Podrán Ver Me Sobra Puedo Aprovechar E Imprimir Otro Otro Dibujo Aunque La Impresión En Plotter Mientras Sea Papel Bond De 70 Gramos O En Este Caso El Que Yo Prefiero Editar Es El Alba N No Es Muy Caro Esta Impresión De Costar Como 30 Pesos A Lo Mucho Lo Cual Lo Vuelve Bastante Eficiente Ok Entonces Quiero Más O Menos Ya Sé Que Este Es Mi Margen Lo Necesito Entonces Voy A Darle Un Centímetro Más A No Se Por Que Se Hizo Doble Bueno Aquí Se Buggeo Ah Ya sé Por qué Tengo Esta capa Vale Entonces Quedamos Quedar el Margen De Mi De Mi Área Segura Aquí Le voy a quitar El blanco Para no Confundirme Y También Puedo Recortar Esto Cambiarlo A Más O Menos Por Acá Ok Entonces Ya Tengo Mi Lienzo Y Esto Igual Lo Voy A Guardar En JPG Perdón Es Exportar Nuevamente Archivo Exportar Exportar Como Me Voy A Mi Carpeta Que Ya Estaba Trabajando En La Reacción Adecuada Y Ahí Le Voy A Dar JP Bien Ok Importante Mesas De Trabajo Para Que Se Empega Todo Mi Lienzo Y Listo Se me Llega 300 Px 8 De Calidad Se Va A Guardar En Mi Carpeta Y A Este Le Quiero Poner 90 Por 42 Imagen Más Dos Centímetros Por Lado Del Área Segura Por 44 Entonces Yo Voy A Lumen Y Le Voy A Pedir Que Necesito Impresión En Albanene De 90 Por 44 Para Plotter Ok Y Les Va A Imprimir Esta Imagen Que Va A Estar Al Tamaño Real Quiero Imprimirla En Papel Albanene Porque El papel Albanene Es Un papel Que Está Sellado De 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 At Bueno, esas son las dos formas que yo prefiero para trabajar con la transferencia de imágenes. Entonces, sigamos en el proceso.